Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, muy bien, muchas gracias por estos minutos. Pero estamos interesados en un informe que ustedes han publicado y que también de alguna manera es otra forma, en todo caso, de medir la situación económica de un país y tiene que ver con el empleo registrado. Y queremos saber los estudios de ustedes, el empleo privado registrado, ¿qué es lo que les dice a ustedes? Bueno, nosotros hacemos todos los meses de hace varios años un informe justamente sobre el empleo registrado, privado principalmente, porque es un informe que se basa en datos que ofrece el Ministerio de Trabajo a través del Sistema Integrado de Previsión Argentino, que es el SIPA. Lo que nosotros vimos en abril es que se crearon 17.000 aproximadamente puestos de trabajo respecto del mes anterior, pero que además se vienen acumulando 28 meses consecutivos de crecimiento sostenido del empleo. Claro. Algo que no es un dato menor en un país que tiene muchas complicaciones, como ya sabemos, pero el empleo se mantuvo después de la pandemia en crecimiento constante. Luego de una doble crisis, porque la primera fue la de después de Cambiemos, con Cambiemos se perdieron 275.000 puestos de trabajo, también con información que nosotros siempre tomamos del SIPA. ¿Puedes recordarnos esta cifra? ¿Cuántos empleos se perdieron durante el macrismo? 200.000, 275.000 puestos de trabajo. ¡Qué increíble! O sea, se perdieron más que con la pandemia, porque en la pandemia se perdieron 196.000 puestos de trabajo. Con lo cual había que recuperar los de la pandemia y después lo que se habían perdido con Mauricio Macri, que en principio parecía la verdad difícil, pero después de octubre del año pasado ya se habían recuperado los 196 más los 275, y a partir de ahí fue todo ganancia, entre comillas. Hoy estamos 65.000 puestos de trabajo adicionales. La explicación de ustedes, ¿cuál es? ¿Cuál es el motivo y la razón de por qué hubo este crecimiento sostenido de trabajadores registrados, aclaramos? Claro, registrados. Yo creo que principalmente son políticas, ¿no? Políticas de Estado. Cuando fue la pandemia, también, ustedes no sé si recuerdan, pero se aplicó el ATP, ¿no? Que era parte del salario lo pagaba el Estado. Sí. El IFE, el IFE, digo, la tarjeta alimentaria y demás, son todas políticas que ayudaron al consumo, ¿no? Si bien la inflación fue muy alta y algunas variables económicas se fueron al demonio, la verdad que hubo muchísimas políticas de consumo y eso hace que, en definitiva, la economía se mueva, ¿no? Creo que principalmente fueron muchas políticas que ayudaron a que los comercios no tengan que cerrar, a que las empresas puedan seguir produciendo y demás. Ahora, ¿qué están viendo ustedes en relación a la continuidad de este proceso? ¿Es un proceso que se sostiene, va a continuar, está amesetado? ¿Amesetado? ¿Qué ven ahí? Bueno, hay un fenómeno que se percibe en los últimos meses y que se refiere que el crecimiento, perdón, el empleo viene creciendo a la par de un amesetamiento de la actividad, ¿no? De enero a marzo. Digo, no es que está cayendo la actividad, pero hay una desaceleración de la actividad, por lo menos de lo que es enero a marzo. Pero, sin duda, creo que, por lo pronto, por lo menos lo que respecta al gobierno de Alberto Fernández y también con más en el Ministerio de Economía, estas políticas se van a mantener. Por eso se hace tanto encampié en que no se haga una devaluación, por ejemplo, que eso haya una licuación salarial, te cae el consumo, te cae el empleo, ¿no? Creo que el camino va a ser este hasta que este gobierno termine. Si sigue, entiendo que las políticas van a ser las mismas. Ustedes, no sé si es que ya han elaborado un informe, pero a la sensación que además hay entre cuestiones que tiene que resolver este gobierno y posiblemente para el corto y mediano plazo es la recuperación del poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores y trabajadoras, porque eso también es un dato importante, ¿no? Sí, por supuesto. De hecho, nosotros hemos hecho informes también sobre el salario y los salarios están a niveles de diciembre de 2019. Se mantienen, digamos, empatando todo el tiempo con la inflación, ¿no? Es una cosa que se quedó ahí, pero volvemos a la época de Cambiemos, que para mí fue de los últimos años, de las peores, en el año 2018-2019, el poder adquisitivo perdió 16 puntos. Eso no se recuperó nunca, jamás. No se volvió a recuperar. Quedamos siempre a niveles de 2019, con gremios que son muy fuertes, ¿no? Que están peleando las paritarias trimestrales, a plazos cortos, para no perder en el medio. Es una negociación constante, con tipo de cambio que... O sea que, aun cuando con índices de recuperación salarial, que en lo nominal implican hasta un 100% de aumento, seguimos con la pérdida del poder adquisitivo salarial de 16 puntos, que se perdió y que se quedó allá en el 2019. Digo, o sea, solamente todo ha sido empatarle a la inflación. Sí, sí, exactamente. Y bueno, ahí es cuando nosotros creemos... Bueno, y acá voy a hablar por mí, ¿no? Que hay una deuda también con la sociedad y se está distribuyendo la torta, como decimos nosotros, un poquito más a favor de los empresarios, porque los empresarios sí están ganando bien, ¿no? Y también esto, me gusta señalarlo, porque el otro día el FMI, no sé si ustedes lo vieron, sacó un informe sobre la zona euro, que también tiene muchos problemas de inflación, Estados Unidos también y demás, pero que, explicando que en un 40% la inflación de la zona euro se debía a ganancias extraordinarias de las empresas, no el aumento de los costos. Eso también pasa en Argentina. También pasa, digo, mientras a vos se te va comiendo el salario un poquito la inflación, o te lo comió Macri en el 2019, bueno, la prepaga te aumenta por encima. Y así pasa con todo, con los alimentos. La prepaga los alimentos y todo eso, claramente. Bueno, quizás este sea el próximo debate o el debate inminente, ¿no? Que se tiene que poner en marcha en el mundo, ¿no? Porque si no, pasan cosas como lo que ha sucedido en Francia, ¿no? Digo, ese resultado de tanta protesta en la calle tiene que ver con la acumulación de reclamos sociales también, ¿no? Sí, sí, sí. Francia es tremendo porque, bueno, ahora sucedió que mataron a un chico, entonces se tomó como un crimen racial y demás. Entonces los chicos, sobre todo los jóvenes, y en una sociedad que es muy cosmopolita, por así decirlo, y llena de inmigrantes y demás, no se siente representado por quienes están en el gobierno. Bueno, Francia tiene mucha historia, ¿no? De protesta y demás. Pero también se le van a plantar a las grandes empresas. Creo que hace no mucho fueron afuera de las... Fueron a... Sí, a las oficinas de BlackRock, que es uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, a quemar todo también, o sea. Creo que Francia tiene una conciencia muy grande de eso. Bien. Igual. Jennifer, muchísimas gracias por este tiempo para el EB-12 de Tucumán. Bueno, les agradezco a ustedes, que tengan un buen día. Por favor, muchas gracias a vos. Estuvimos dialogando con la analista económica Jennifer Stephan, que forma parte del Centro de Estudios de Política.